Segundo puesto, ya que le adelantó Jerzyk, que se llevó el oro. Kovac fue segunda y la alemana Rebeca Robichs fue tercera en un bonito sprint. En la primera vuelta no pensé en que podía ganar ya que estaba muy cansada, pero en la siguiente vuelta me sentí mejor y en los últimos metros lo hice muy bien. Bueno, pues atención porque el segundo de los títulos mundiales de élite se va a decidir también hoy, al igual que pasó en la competición masculina. Emma Snowsy, la vigente campeona olímpica, no aspiraba al título mundial tras una temporada muy poco lúcida, pero al igual que demostró el año pasado con su aplastante victoria cuando estaba al 100%, nadie puede alcanzarla. Emma Moffat, bicampeona del mundo, tampoco aspira a un tercer título consecutivo, su primer revés desde las Olimpiadas del 2008 cuando ganó una medalla de bronce. No es divertido no tener nada que celebrar después de las carreras, pero creo a todos les pasa lo mismo y los que lo superan salen reforzados y lo hacen mejor. En mi caso he aprendido que el tiradón es un deporte tan mental como físico. Es cierto que a veces si no tienes bien lo físico te vienes abajo mentalmente, pero estoy seguro que al final de esta temporada me conoceré más como atleta y el año que viene me irá mejor. Emma Jackson, la Benjamina de las Emma, será la que tiene más posibilidades de ganar una plaza en el podio de la Serie para Australia. El año pasado ganó el título mundial en categoría sub-23 en la gran final celebrada en Budapest, pero las favoritas para llevarse el título mundial son cuatro mujeres. La primera, la británica Helen Jenkins, que ganó en Londres el pasado mes y fue cuarta en los campeonatos de sprint celebrados en Lausanne, así que lidera la tabla. Antes de esta gran final, Jenkins se llevó el título mundial en 2008 y una plaza en el podio le daba un segundo título. Saldría a competir lo mejor posible, quiero ganar esta competición, no quiero llegar cuarta o quinta, así que voy a salir a ganar, lo daré todo y espero poder llevarme el campeonato del mundo, pero si no lo consigo también me daré por satisfecha, porque he hecho una gran temporada. Y su rival más próxima es Bárbara Riveros, que hasta ahora solo había acabado una vez fuera del top 5. La chilena está en muy buena forma y llega a esta competición después de ganar el campeonato del mundo de sprint en Suiza, pero Riveros fracasó en la gran final de Budapest, así que necesita mejorar mucho para desbancar a Jenkins. Otra atleta que fracasó en la prueba final de la temporada pasada fue la neozelandesa Andrea Kewit. Terminó 22ª, pero volvió con muchas fuerzas, solo ha terminado fuera del top 10 en una ocasión. Sus terceras plazas en Sydney y Lausanne le han ayudado a sumar puntos, pero necesitará ganar esta competición para aspirar al título mundial. Me gusta este circuito de Pekín, tiene todo lo que me gusta en una competición con las cuestas en bicicleta y la carrera casi llana me viene muy bien. Paola Finlay arrancó muy bien el año en Sydney, Madrid y Kithwell, pero una reciente lesión le fastidió la temporada y solo pudo ser 29ª en Londres. Además, un accidente en los entrenamientos en el que se vieron envueltas varias juniors le dejaron más cicatrices. No me siento al 100% y es una pena porque quería intentar llevarme el título. Sigo ahí, pero va a ser un día muy difícil. Bueno, pues a detención, 24 grados de temperatura, 24 grados y medio, 25,4 la temperatura del agua. Las atletas dando sus primeras brazadas en el segmento de la natación. La británica Helen Jenkins, con todas las miradas puestas, es la gran favorita para proclamarse campeona del mundo. Ahí tenemos, acercándose a la primera boya, la nadadora Kerry Lang, también británica sensacional. La temporada que está realizando el triatlón británico. Vamos a ver que ya tenemos ahí la llegada, el paso a la transición. Kerry Lang, seguida de Leeds en Blasford. Tercera es Helen Jenkins, por lo tanto... El dominio es aplastante de las atletas británicas. Ahí tenemos a Sara Groff. Bueno, algún que otro problema estamos viendo a Kerry Lang. Y también a Helen Jenkins a la hora de ponerse... De ajustarse el casco. Sin embargo, Helen Jenkins va a salir en primera posición. Dispuesta a iniciar el segmento del ciclismo. Ahí tenemos a Emma Jackson con algún que otro problema a la hora de salir a la española. Ahí... Dalancourt es Dalancourt. No hemos visto ahí a Noa Mouroua. Pues ahí están las primeras clasificadas. Hasta el momento la norteamericana Laura Bennett junto a Helen Jenkins y a la sueca Lisa Norden encabezando... Los primeros metros, los primeros, las primeras pedaladas en el segmento de ciclismo. Es Helen Jenkins. La que va en primera posición cuando hacemos un repaso. Los tiempos después de la natación. Kerry Lang fue primera. Seguida de Leeds Blackford. Tercera Helen Jenkins. Volvemos al segmento de ciclismo. Es Bárbara Riveros. La chilena en la que encabeza ahora el grupo líder. Formado por 15 atletas. A casi algo más de 20 segundos entran el grupo perseguidor. Y a 28 un tercer grupo que se ha formado ahí con el australiano Emma Moffat. La japonesa Akane. Y en la que vemos a Inoa Mouroua. Algo más de 30 segundos. A 34 en concreto. La española Inoa Mouroua. Cuando, atención, se ha producido una caída. Es Paula Finley, atención, la canadiense que llegaba aquí con posibilidades todavía de hacerse con el título mundial. Pues, trágicamente, para ella se despide de la temporada. Ahora vemos a Nicola Spirik en la Suiza. Tirando de este grupo perseguidor. Volvemos a la cabeza de carrera. Encabezada por Bárbara Ríos. Bárbara Riveros. Estamos ya al final de la vuelta número 5. Por lo tanto, vamos a encarar ya... La última vuelta. Kate Maxilroy es primera. Jessica Harrison segunda. Andrea Juegui tercera. Tomoko Sajimoto cuarta. Quinta, Helen Jenkins. Les recordamos que Paula Finley, tras una caída, ha puesto punto y final a la temporada 2011, al Campeonato del Mundo 2011. Ahí está Keita McElroy, la neozelandesa. Andrea Juegui también vemos ahí tirar de ese grupo. ¡Gracias!